Soy un experto en el arte de masajes Tu personaje, chico salvaje El que te lleva a la cama haciendo paje El maestro, el del aprendizaje Ven mi nena, lista el equipaje Prepárate que empieza este viaje Soy el rey de la moja y el rompaje Y seré el que porte y trabaje Yo soy un perro Yo soy un perro No me volví Un marzo en la cabeza de personas que no quieren ser cool ¿Viste lo que es cool? Lo que puedes mirar ... ... ... ... ... ... ... ... Y yo me pido en la cara de personas que no quieren ser cool. ¡Qué gracia! ¡Oye! ¡Por ahí viene Carlito! ¡Carlito! ¡You better be cool! ¡Por ahí viene Carlito! ¡Por ahí viene Carlito! Yo la llevo primero, primo. Oh Puerto Rico, conociste este hombre, nuestra isla y nuestro sol. Oh Puerto Rico, conociste este rey, es el corazón de esta canción. ¡Cien por ciento! Ese primo, men, echaste pa' atrás de la isla del encanto, tú no quieres nada. Le he escogido de mi gente para representar. La bandera bien alta siempre voy a llevar. Alborico a cien por ciento. Y mi lapo rico yo la llevo primero, primo. Pa' que no te olvides que en el ring todos saben que yo soy un crimen. No me puedes parar, men, es imposible. Romperme tú no puedes, soy indestructible. Dios te libre, men, ponga atención. Soy de los campeones legendario Colón. Aguanta el pembentón, primo entró repartiendo el castigo y él sí perdón. Aguanta el pembentón, primo entró repartiendo el castigo y él sí perdón. Oh Puerto Rico, conociste este hombre, nuestra isla y nuestro sol. Oh Puerto Rico, conociste este rey, es el corazón de esta canción. Salud. No, we can't. Todas las escalas del puente en salsa de las leyes. Trabajo con el chien. Trabajo con el chien. Trabajo con el chien. Farah, espalajo. Trabajo con el chien. N county, en escop. Sino. Trabajo con el chien. Trabajo con el chien. Todo lo mejor. Trabajo con el chien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner la bandera en alto. Al que no le guste. Vamos a poner la bandera en alto. Vamos a poner la bandera en alto. Pero salvaje y atractivo. Cuando llueve el olor, la lluvia yo respiro. Nuestra isla es la más exótica. En este mundo, de todas partes vienen a visitarla. Ella es atractiva. Por eso le dicen la isla bonita. Por eso yo le canto. Que todos los borrifas levanten la mano. Hoy vamos a poner la bandera en alto. Al que no le guste. ¡Olé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!